¡Felicidad! 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 Ya no me dejan volar, no me dejan soñar con tus besos, tu cuerpo Dicen que quieres volverme a ver, que por mis huesos te estás derritiendo Dicen que quieres tocarme, que quieres besarme, abrazarme como aquella vez Dicen que soy muy niñata, que es fuego de críos pa' mí, que no te volveré a ver Hablan de mí, hablan de mí, hablan de ti mi amor Lo que ellos no saben es que yo... Eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos